Hoy tengo el privilegio, el orgullo, el honor, la responsabilidad de dirigirme a ustedes en representación de todo el Departamento de Florida. Hoy, en el marco del 199 aniversario de la Batalla de Sarandí, nuestra libertad es la fuerza que une y nos define como nación. Es la clave que nos permitió hace casi 200 años dar el primer paso hacia su futuro independiente y es lo que nos impulsa a seguir adelante más fuertes y unidos que nunca. Una libertad respetuosa, democrática, tolerante, que nos identifica como país, como sociedad, como personas. Estamos aquí reunidos porque tenemos un pasado que celebrar y el deber de seguir construyendo futuro. La Batalla de Sarandí fue un episodio importante de un proceso independentista, la independencia y la libertad de esta patria no se consiguió con un solo episodio, pero fue un hecho fundamental. Aquí se consolidó la independencia en aquel año 1825. Frente a la salida de Montevideo y el desplazamiento desde el sur de Fuerza Brasileña, La Valleja pudo reunir un contingente de un número similar al brasileño y enfrentado aquí, cerca, en la punta del Arroyo Sarandí, terreno de hoy el actual Departamento de Florida, aquel 12 de octubre de 1825. El jefe oriental dispuso su línea de batalla ocupando las alturas que denominaban el camino al paso del Polanco del Gis. Rivera se colocó a la izquierda apoyándose sobre el Arroyo Sarandí, a la derecha Manuel Oribe, como reservas a la retaguarda y al centro las milicias de Maldonado, la de San José y los tiradores de la patria. Nuestro camino, como en aquella batalla con varios idas y vueltas, no ha sido fácil. Lleno de sacrificios, pero también de grandes conquistas. La consolidación de aquella independencia que celebramos hoy no es solo la independencia de un pueblo. Hoy, al mirar hacia atrás, vemos un legado de héroes, como los que acabo de nombrar, pero también de orientales de a pie, que espalda con espalda, que sable en manos, lucharon por el sueño de un país que orgullosamente hoy somos. Por supuesto que siempre la tarea de la construcción de futuro está pendiente y es para cada generación una obligación con este legado, la de dar un paso en esta construcción colectiva entre todos juntos. ¿Y cómo nos encuentra el tiempo de hoy? Estos años nos encuentran respondiendo, atendiendo y superando las contingencias de adversidades, cuales varias refería el alcalde hace un momento. Pero además, siguiendo en paralelo y construyendo y no dejando de tener ninguno de los desafíos que necesita una sociedad que estén dadas las condiciones para el progreso, el desarrollo y el bienestar. En estos tiempos difíciles, Uruguay marcó el camino y no se detuvo. ¿Por qué de eso se trata? Hemos proyectado y hemos construido. Podemos compartir mucho diagnóstico, pero jamás podremos ser cómplices de la postergación, el quietismo, la inercia o la pereza. Eso es la enseñanza que recogemos de aquellos hombres a quienes hoy tenemos la obligación de homenajear. El ejemplo se está dando y el agradecimiento vaya para el trabajo conjunto a nivel de gobierno, al gobierno nacional, señor presidente, al gobierno local y municipio, señor alcalde y por supuesto a los compañeros de equipo del gobierno departamental. Decidido a transformar el país, por ejemplo, desde la infraestructura. Estamos aquí al lado de la obra de Dolevía, Ruta 5, vaya que si será un cambio donde la producción, la conectividad, el desarrollo y el progreso está dando una muestra. Pero no es infraestructura por sí, es para servir a la causa de la gente y un país, a sus derechos y su capacidad de desarrollo, al progreso personal y familiar. Sabemos que el desarrollo se conduce con acciones concretas y así lo hacemos. Generamos oportunidades, somos eficientes, la infraestructura y varios de aquí en Sarandí se comienzan a ver luego de un inicio complejo en estos cuatro años la consolidación de distintos barrios juntos con OCE, junto con el gobierno nacional, junto con el gobierno local, el barrio Labasto, el barrio Garibaldi, el Sagra, por nombrar algunos. La consolidación de toda esa comunidad a la cual hay que darle contenido. Se ha innovado en iluminación, en Sarandí también tenemos, sabemos y las fuerzas vivas así nos lo indican, que la cultura y la identidad son el corazón de nuestra sociedad. En minutos el museo histórico al que hacía referencia el alcalde se da una muestra más de ello. Se recurre a la cultura y al deporte como herramienta de convivencia. Durante estos casi cuatro años de gobierno en sinergia entre gobierno nacional, gobierno departamental y gobierno municipal se han generado oportunidades, se ha sido eficiente, se ha ejecutado obra, se ha promovido la cultura y la identidad, se ha facilitado la convivencia y la integración, se ha cuidado del ambiente. Y todo esto, absolutamente todo, atendiendo las emergencias del tipo que sean. Gobernar con visión y con firmeza, sí, por supuesto, pero con el corazón en la mano. Con el corazón en la mano esto es, con toda franqueza, sinceridad y sobre todo con mucha humildad. Quiero agradecer a los distintos niveles de gobierno por tercera vez en estas palabras. Al gobierno municipal, al equipo del gobierno departamental y en especial al gobierno nacional, señor presidente. El gobierno nacional, por su presencia en este acto y en innumerables veces, nos permite ver y diagnosticar la realidad de primera mano. Por lo tanto, ver y tomar decisiones con mayor certeza y precisión. También agradecer a quienes nos proporcionan visiones diferentes, y aquí, allí atrás, hay muestra de ello. Visiones diferentes y encontradas han forjado la identidad local, nos han permitido desarrollar nuestras capacidades diversas, crecer económicamente, ser competitivos y a la vez solidarios. Además, de aprender de la crítica, de la experiencia, del diálogo futuro y del diálogo mutuo y del aprendizaje completo en este proceso, como aquel proceso independentista que es la creación de comunidad. Están las bases sentadas para seguir adelante en el crecimiento de toda esta comunidad. Hoy nos reunimos para rememorar los hechos del 12 de octubre de 1825. Quiero invitarlos a todos a mirar hacia adelante con optimismo, con determinación, con entusiasmo. Nos encaminamos hacia los 200 años de estos hechos y haya una nueva oportunidad de construir un Uruguay aún mejor. Está todo dado. El país, el departamento, Sarandí grande, que queremos, nos está esperando. El del desarrollo, el mérito al esfuerzo, el de levantarse temprano, de poner el hombro día tras día, el de trabajar juntos para alcanzar nuestros objetivos, el de los sueños, el del crecimiento, el de la vida en libertad. Este país está ahí. Vayamos por él. Depende de cada uno y todos nosotros. Viva la patria. Viva Uruguay.